En el arroyo escocés, un enorme macho aparece en la cama, donde está colocada la cámara nocturna. Seguramente, aguarda impaciente a que regrese la hembra. Estábamos satisfechos por la recepción de la imagen, así es que nos preparamos para pasar una larga noche. Los machos combaten ferozmente entre sí por mantenerse junto a la hembra en la cama. El vencedor tendrá el privilegio de fecundar los huevos en el momento del desove. Pero no son los otros machos adultos los únicos competidores que amenazan su futura paternidad. Una proporción de los machos juveniles madura sexualmente sin necesidad de salir al mar. Son los llamados vironeros, machos precoces, que aguardan en los frezaderos la oportunidad para reproducirse con las hembras adultas. En ausencia de adultos, los jóvenes compiten entre sí por una posición privilegiada en la cama. De su proximidad a la hembra en el momento del desove, dependerá su éxito reproductivo. En un río español también es de noche. Sin embargo, Felipe, Pep y Manu hoy no acudirán a filmar salmones. Se reúnen con un grupo de amigos en casa de Felipe y celebran el éxito de las últimas filmaciones. A la mañana siguiente consiguen llegar a un lugar remoto del río donde tienen localizados salmones. El fenómeno de la maduración precoz es también común en los ríos españoles. Durante la freza, la única ventaja de la que se valen los vironeros es su tamaño. Aguardan semiescondidos el momento del desove, dispuestos a lanzarse como auténticos proyectiles al nido para expulsar su esperma. Solo recientemente se ha sabido cuál es el papel que juegan los juveniles precoces en el proceso de reproducción del salmón atlántico. Estudios de análisis genético llevados a cabo en un tributario escocés han establecido figuras promedio del 40% de huevos en un frezadero fecundados por vironeros. Pero la maduración precoz conlleva sus riesgos. Adultos de ambos sexos no dudarán si los atrapan en matar a los juveniles. En Escocia, camino de los frezaderos, el equipo se detiene a contemplar a una hembra de graus. Totalmente mimetizada por su plumaje, por algún motivo, canta tratando de atraer la atención de su pareja. Ya en el río, hembras de ciervo cruzan despacio las aguas y acuden a la llamada de un macho en el otro margen. La época de fresa del salmón coincide aquí en las Highlands con el periodo de celo de los ciervos. Los machos también combaten entre sí por el dominio sobre las hembras. Eva coloca una de las cámaras en una cama. Las hembras de salmón deciden el sitio y el momento de la puesta. Una vez escogido el lugar, excavan las camas donde depositarán los huevos. Para ello giran su cuerpo y mediante enérgicas batidas de su aleta caudal, sacuden el fondo del río. Conforme el área queda delimitada, se van concentrando en puntos determinados donde excavarán los nidos. Estos son surcos elípticos de varios centímetros de profundidad. Servirán para enterrar los huevos, protegiéndolos de las corrientes y de los depredadores. Los machos no participan en la construcción de las camas. El vencedor en las batallas que se disputan en los frezaderos, el macho dominante, corteja a la hembra en la cama. Se coloca paralelo a ella y sacude todo su cuerpo con enérgicos temblores. Con ello, probablemente trata de estimularla para que desove. Al mismo tiempo, le advierte de que él está preparado para cumplir su función.